bienvenidos a su canal soy mr pesca el día de hoy queriendo hacer algo diferente en el canal les voy a enseñar a hacer un señuelo casero con cositas que tienen ahí en su casa vamos a armar un señuelito para el día que ustedes vayan a pescar vamos a hacer un señuelo tipo popper los materiales que vamos a utilizar muy probablemente no batallen mucho en conseguirlo este ahorita les voy a decir cuáles son ahí van a ver que se van a entretener van a van a gastar más tiempo que dinero pero cuando saquen un pescadito con ese señuelo se van a divertir van a ver salen pues camaradas vamos a darle el vídeo ojalá les guste y les funcione salen por mis camaradas vamos a hacer el señuelo ánimo y buena pesca vámonos bueno estos son los materiales el señor lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con corchos no vamos a necesitar vamos a necesitar dos corchos puede ser con uno pero yo voy a hacer un señuelo más grandecito yo creo que como de 10 centímetros yo creo entre 9 y 10 centímetros aproximadamente vamos a necesitar una corcholata alambre este alambre es alambre galvanizado como del 18 creo si no me equivoco es un pedazo que tenía ahí y pues lo vamos a utilizar pinzas desarmador de palita lo necesitamos vamos a necesitar también un pegamento de este es un pegamento de contacto es un pegamento que viene con dos soluciones y nada más hay que mezclarlo y revolverlo y seca aproximadamente como en nueve minutos hay que hay que usarlo rápido para qué para no desperdiciarlo vamos a necesitar también dos anzuelos yo le voy a poner anzuelos esto es un anzuelo grande reforzado porque como es un señuelo grande pues el anzuelo se le pone de segura dimensión del señuelo entonces yo le voy a poner un anzuelo del 1 un triple del 1 reforzado y me encontré por allá en mi caja un anzuelo creo que este anzuelo es como del 5 no este es como del 7 como del 7 es este anzuelo aproximadamente y pues ya trae plumitas y lo tiene idioquis entonces se lo vamos a poner a ver cómo se ve vamos a necesitar también plomo para darle peso al señuelo tres plomitos yo creo que estos son de un cuarto de onza yo creo si aproximadamente esto varía no ahorita lo voy a decir que tanto peso le van a meter vamos a necesitar también pintura esto es pintura para uñas yo lo voy a pintar rojo y blanco son los colores que a mí me gustan ustedes lo pueden pintar del color que usted quiera pegamento instantáneo y unas pinzas las piensas que usamos ahí en la pesca para para poner y quitarlas los anzuelos las argollitas que están los anzuelos bueno pues vamos a empezar ah perdón me faltó una segueta vamos vamos a necesitar una seguetita pero bueno cabrera vamos a empezarle voy a quitar todo de aquí para bueno lo primero que tenemos que hacer es pegar los dos corchos los corchos procuren buscarlos más o menos del mismo tamaño no tienen que ser bueno lo ideal sería que sean más o menos del mismo grosor del tamaño no importa porque ya al final el señuelo va a quedar del tamaño que ustedes quieran no bueno para pegarlo vamos a tomar el pegamento este pegamento que les comentaba es un pegamento de contacto como tipo epóxico no les sabría si exactamente lo consiguen en cualquier ferretería yo lo he visto en muchas partes hagan poquito no 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 necesitan tanto para pegar los dos corchos lo echan y hay que revolverlo porque hay que mezclar bien las dos las dos fórmulas que traen ahí ahí está ahí antes de que se les seque porque seca rápido la vamos poniendo poco a poquito la parte que vamos a unir no le pongan mucho porque luego se les va a escurrir todo y se van a pegar todos los dedos ahí está ya que está listo lo pegamos ahí está y hacemos un poco de presión para que quede bien bien pegado ya lo dejamos un ratito yo por ahí tengo otro ya listo ya pegado para para no tardarme haciendo tanto el vídeo aquí está el otro que ya tengo pegadito aquí ya está listo el otro por allá se está secando y también me estaba haciendo uno chiquito aquí pero soy este polvillo está aquí bueno lo segundo que va es vamos a hacerle un corte aquí a los dos corchos un corte en diagonal más o menos eso más o menos no no tiene que ser exacto pero es un cortecito aquí en diagonal para que viene siendo donde va a ir la ficha la idea es que la ficha quede un poco que no quede tan recta pues que no quede tan recta y es más que nada por darle un poco de estética que quede un poquito así inclinada y te van a ver para que vean cómo me va a quedar no es mucho es poquito y también es un ligero corte en diagonal para que no quedara tan recta la ficha quede más o menos así un poquitito nada más ojalá ahí se aprece bien para que no batallen ahí bueno lo siguiente que vamos a hacer es vamos a más o menos sacarle la mitad del corcho para hacerle un corte del lado al lado por la parte de abajo esta esta viene siendo la parte de arriba no y esto pues obviamente la parte de abajo no vamos a buscar más o menos el medio del corcho vamos a hacer un corte del lado al lado que viene siendo donde vamos a meter el armado para poner las anzuelos no hay despacito sin mucha prisa para que no se les vaya a romper o separar el corcho no vamos a hacerlo ahí está miren ahí quedó el corte quedó más o menos hasta donde entró toda la cegueta más o menos miren ahí está más o menos así va a quedar más o menos lo que sigue de ahí es vamos a hacer el armado de alambre donde van a ir colocados los señuelos que va a ser la lo que es la fuerza del señuelo ahorita les voy a decir cómo vamos a tomar el alambre vamos a hacerle una argollita aquí en el puro centro yo yo la verdad me ayudo con algo se pueden ayudar con un clavo delgadito o con algo yo aquí por ejemplo traigo un desarmador delgadito para que más o menos me queden redondas las argollitas yo sé que que más de uno le van a salir más bonitas que a mí yo sé que por ahí muchos ya ya han hecho uno más bonitos pero este es un señuelo meramente casero ahí pueden usar su imaginación ahí está este es la argolla que va a ir en el centro del señuelo este señuelo va a llevar dos anzuelos por su tamaño necesita dos anzuelos va más o menos así miren algo así tiene que quedar ahora vamos a hacer la argollita de aquí atrás y obviamente la que va a ir aquí adelante donde vamos a amarrar la piola nosotros vamos a armarlos bueno pues ahí está más o menos miren el armado que vamos a hacer las dos argollitas yo sé que a ustedes les puede quedar más bonitos pero pues esto ni se va a ver la neta esto va a ir por dentro del corcho vamos a ponérselo a ver que tal que como le queda bueno me parece que ahí está miren ya están las dos argollitas está medio feo pero ahí está miren ahí que me quedó un poquito salidito pero ahí que a ustedes si les queda al mero ras del... bueno ahí está ahí quedó más o menos ya el armado siempre si les recorrí aquí no me había gustado pero ahora si ya ahora lo que vamos a hacer vamos a vamos a poner la corcholata en la parte de aquí vale vale vamos a tomar la corcholata y lo que vamos a hacer es aquí con el desarmador en el puro centro de la ficha vamos a tratar de hacer un hoyito ahí está hacemos un hoyito y lo medimos ahí está miren algo así tiene que quedar no sé si lo alcanzan a ver ahí y lo que vamos a hacer pues lo vamos a pegar ahí si se ve bien jajaja vamos a preparar el pegamento y ponemos el pegamento ahí está y ponemos la ficha así y esperamos un ratito a que se seque no hagan presión para que el corcho se pegue bien en toda la ficha porque por ejemplo yo lo corté medio chueco entonces ya haciendo la presión lo van a poder pegar todo derechito alrededor del del corcho ahí está ya quedó pegada la ficha miren ya queda bien pegadita está quedando medio chueco pero ahí ahorita lo arreglamos jajaja bueno ahora lo que sigue es vamos a ponerle los anzuelos que va a llevar y los anillos que va a llevar todo lo vamos a armar como si ya hubiera estado terminado porque le vamos a hacer una prueba en agua para ver como flota a ver si que tanto peso le vamos a poner sale vamos a armarlo pues ahí está ya lo armé miren ya se ve bonito así ya se ve matón jajaja vamos a ponerle al agua a ver que tanto peso necesita sale bueno aquí tenemos el agua ya ahí vamos a poner el señuelo este señuelo como es superficial pues lógicamente no se va a hundir no es un popper estamos haciendo un popper lo metemos al agua para ver que tanto peso necesita el peso un popper lo necesita aquí en la parte de atrás para que haga para que se quede en esta posición entonces ya estando en esta posición no sé si lo alcanzan a ver bien ahí está así está está más hacia adelante nosotros necesitamos que se levante un poquito cualquier cosita entonces para eso vamos a meterle las plomaditas que les enseñé en un principio vamos a ponerle a ver que a ver que cuantas necesita ahorita se las vamos a sobreponer nada más ahorita se las instalamos bien ahí va una ya se enderezó un poquito vamos a ponerle otra así es con dos eh miren ya se levantó ya se hundió un poquito más y yo creo que con otra más y queda bien vamos a ver si no pues se lo quitamos ahí está ahí está miren ahí quedó perfectamente bien así vamos a lograr el efecto del del popeo cuando lo jalemos se va a levantar un poquito va yo supongo que va a ser buen trabajo ahí está vamos a ahora que lo que vamos a hacer es vamos a a instalar bueno a ponerle bien los las plomaditas ahí adentro y vamos después de eso vamos a a pegar todo esto que el corte que le hicimos al corcho sale pues ahí está ya le pusimos los las tres plomadas ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un poco más de pegamento pero ahora en forma abundante para rellenar todo eso y pegar todo el todo el el señuelo por la parte del medio lo ideal que es sería que antes de echarle pegamento le quitara los anzuelos no yo no se los quite pero ahorita ya ni modo ya ahí está ahorita se lo voy a quitar para la hora de la pintura vamos a esperar a que seque pues ahí está cámara miren ya quedó pegado el señuelo ahora ya nada más va a faltar echarle la pinturita yo lo voy a pintar de un colorcito blanco y la parte de arriba de la cabeza la vamos a pintar rojo vamos a darle ahí está ahí está ahí quedó quedó bonito ahí está miren ya no da falta ponerle los anzuelos y todo y ya va a quedar listo vamos a ponerse los de una vez ahí está quedó listo miren listo el señuelo el señuelo de corcho a ver si agarró un par wey quedó bonito pero no esperaba que me fuera a quedar así pues hay que va listo el señuelito miren quedó perrón ojalá les haya gustado ojalá tengan tiempo de hacerlo un día un día ahí que tengan desocupadillo unas cuantas horas para hacerlo me hubiera gustado hacerlo mejor la verdad no 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 soy tan bueno haciendo estas cosas pero este ahí me quedó todo mal pintado espero que funcione en la próxima día de pescar lo voy a utilizar y ojalá y agarre un par o uno bueno para que para que a ver para ver si siento que voy a aguantar sale pues mi cámara pues muchas gracias por ver el video los que no se han suscrito y sean nuevos por ahí suscríbanse voy a estar tratando de subir contenido más o menos de ese estilo no sé cada cuánto porque necesitas tiempo para para ponerte a hacer este tipo de cosas y muchas veces pues no lo tengo ahí este quisiera tener también más tiempo para ir a pescar y hacer otro tipo de pesca pero desgraciadamente no he podido yo voy a pescar no 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 tan seguido trato de hacerlo pero por una otra cosa no puedo ir pero bueno el chiste de esto es aportar algo aquí en la red y ojalá y este esta onda de hacer un señuelo en su casa y que lo puedan hacer les ayude y si por ahí tienen alguna captura y me la quieren compartir ahí busquen en facebook o en instagram me etiquetan ahí o o me la mandan por un mensaje privado si les da vergüenza y no quieren que que vean su señuelo este pero pues el chiste de esto es divertirse yo estoy seguro que muy probablemente pueda sacar un pescadito y cuando lo saque se lo voy a compartir y ojalá sea uno grande para que tenga chiste y poder ver la calidad de mi señuelo bueno mis camaradas le quiero dejar un mensaje ahí a mi compa guadalupe lópez compa guadalupe lópez el love fish yo sé que muchos de ustedes lo conocen agárrate loco agárrate porque nada más agarra un parlo con esto te guatumba la chamba saludos mi compa guadalupe que estés muy bien bueno mis camaradas por hoy es todo nos vemos pronto no olviden suscribirse regálenme un like compártanlo saludos camaradas nos vemos ánimo y buena pesca ánimo